Hoy en 5 Preguntas A tenemos a dos exponentes del ecosistema de emprendimiento aragonés que son Raúl Oliván y Javier Fernández. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, la primera pregunta es para ti, Raúl. Mira, hay emprendedores, hay jóvenes emprendedores, hay emprendedores creativos, emprendimiento social, emprendimiento agroalimentario, emprendedores tecnológicos, economía alternativa, economía colaborativa. Por otro lado, hay programas de apoyo a emprendedores en cámara, en organizaciones empresariales de diferentes tipos, en las comarcas, en el IAF. ¿Cuál es el enfoque de apoyo al emprendimiento del Ayuntamiento de Zaragoza con Zaragoza Activa? Bueno, pues desde Zaragoza Activa a nosotros nos interesa crear un ecosistema de emprendimiento e innovación social en un sentido amplio, ¿no? Poner recursos al servicio de las personas que tienen ideas para mejor la ciudad y esas ideas pueden ser empresas o un festival de cine o un proyecto comunitario al servicio del barrio, ¿no? Digamos que el Ayuntamiento de alguna manera se convierte en un espacio de facilitación, de apoyo, de acompañamiento a esas personas con talento y con ideas que nos parece que es hacia donde caminan las cosas, ¿no? No una administración de arriba a abajo, sino una administración abierta, plural, transparente, que se pone al servicio de esas personas con talento. La segunda pregunta, Javier, esta es para ti. La colaboradora es un entorno de desarrollo de proyectos emprendedores basado en la colaboración, la cogestión, en proyectos como el Banco del Tiempo. ¿Cuál es el secreto que para que una iniciativa así tenga el vigor y el dinamismo de la colaboradora? Bien, pues el secreto está en la propia comunidad, ¿no? En dar una mayor capacidad de participación a la gente que la constituye para que sucedan cosas que tú mismo no siquiera las tenías en mente, ¿no? Realmente se habla de la vuelta a la comunidad, ¿no? Como ese espacio donde la gente se siente dentro del mismo, como identificado. Y es verdad que en un refugio donde, pues bueno, estamos, como siempre digo, pues muy hiperconectados, las nuevas tecnologías parece que lo invaden todo, las redes sociales estas constantemente, pues la gente necesita también sentirse dentro de un espacio donde pertenece, donde dice, pues yo aquí puedo participar y dentro de esta comunidad yo creo que es el secreto, para que todo fluya dentro de este proyecto. La comunidad, nos quedamos con eso. Raúl, está para ti. Y está Made in Zaragoza, Hublab, BJQubit, Cornelmiss, Las Armas, ZincZac, La colaboradora, ColadoraFest. Hacéis gala de creatividad tremenda al crear nuevos formatos, marcas y ponernos en marcha. ¿Cuál es la clave para poder gestionar todo esto? Bueno, pues yo creo que el secreto es que somos un acelerador de partículas, ¿no? Un agitador de personas con talento, de empresas, de creativos, de personas innovadoras, de investigadores, de otras instituciones, actores como la Cámara de Comercio con la Universidad de Zaragoza, que lo agitamos como si fuera una coctelera bien y de esa explosión, ¿no? Pues surgen muchas ideas y muchos proyectos y nosotros, si acaso, pues estamos, sobre todo, atentos, ¿no? Y alertas a coger las buenas ideas, ¿no? Y a acompañarlas. ¿Y quién es el más creativo en todo esto de los nombres? Raúl, claramente. Bueno, Javi también se lleva lo suyo, ¿eh? Bueno, Javi, está para ti. Hay que pararlo. El proyecto de la colaboradora acaba de ganar el premio de EuroCities en la categoría de cooperación. Oye, felicidades y enhorabuena, ¿no? ¿Por qué la colaboración es un valor a promover en el diseño de las ciudades del siglo XXI? ¿Y qué tienen que aprender otras ciudades de la iniciativa de la colaboradora? Bueno, pues buena pregunta. Es como muy general, ¿no? A nivel ciudad y nosotros en el premio de EuroCities también lo vimos claro, ¿no? Que la propia, nos vinieron a felicitar compañeros y compañeras de Helsinki, que era otra de las ciudades con Niza que competíamos. Y nos preguntaron si tenía una aplicación, la colaboradora, ¿no? Y les dijimos que no, que era todo basado en relaciones humanas. Entonces, nos comentaron que para ellos eso era un freno, ¿no? Entonces, creo que un poco va por ahí la respuesta. Creo que es necesaria la colaboración porque cuando se produce una colaboración, tanto entidades, empresas, personas, surgen nuevas ideas y el talento hoy en día y la innovación transcurre tan rápido que muchas veces tú solo en tu propio espacio empresarial o organizacional no las ves, no puedes estar al corriente de todo. Entonces, es necesario unos marcos colaborativos que simplemente con eso te impulsen. Nosotros lo vemos a diario con los propios emprendedores que forman parte de la colaboradora que apoyándose entre ellos tejen modelos de negocio muchos más estables y muchos más potentes y que perduran más en el tiempo que una persona que simplemente haya construido un modelo de negocio el mismo en su casa o tejiendo solamente él mismo ese proceso de negocio. Con lo cual yo creo que ha aplicado a toda la ciudad muchísimo más. Entonces, efectivo, y Zaragoza, yo creo que nos identificamos mucho por esta colaboración, por ser una ciudad amable, acogedora y que tenemos que seguir trabajando. Bueno, para definir y poner en valor el contacto y las relaciones humanas. Eso es. Y por último, para los dos, podéis intervenir como queráis. Frescura, dinamismo y mucha comunicación en un entorno de gestión público. ¿Cómo hacéis para quedar al margen de conflictos y no pillar a los dos? No lo sé y seguramente no quedamos al margen por completo. Pero yo creo que, entiendo el sentido de la pregunta, la clave de Zaragoza Activa es que hemos interpretado mejor que otros servicios públicos los cambios de era, el cambio de tercio generacional y hemos construido, frente a los espacios burocráticos cerrados, de ventanilla y funcionario con manguito del vuelve a usted mañana, del ejemplo de Larra, de la España de Cimonónica, pues un espacio abierto, fácil, universal, amable, donde los funcionarios se ponen al servicio tuyo, te acompañan, te facilitan y ese cambio, que debería funcionar igual para diseñar un servicio de urbanismo de hacienda, pues en Zaragoza Activa le damos bastante importancia y creo que es una de nuestras claves. Pues hasta aquí las cinco preguntas y enhorabuena por vuestros éxitos. Muchas gracias, Mariano.